En promedio una persona en su vida pasa seis meses esperando que cambie la luz roja. Y para que esa espera sea más divertida, Seba Standup presenta El Loco del Semáforo. Hay algo peor que un lunes, sí, un lunes y que encima arranque el invierno. Bienvenidos al lunes más lunes de toda la historia de los lunes. Esto es El Loco del Semáforo. Y quédense hasta el final porque un tachero se enojó un poquito. Como cuesta en arrancar los lunes, ¿eh? Recién bostecé casi me trae el volante. No, no, espantoso. Encima arranca el invierno, el lunes. Qué grande compraste acá, no llego. Vamos arriba, ahí, a la distancia. Para completar el lunes de mierda falta carjona, lanzo un disco nuevo hoy y ahí acabamos todo. ¿Vos el bus ochito? ¿Qué haces acá por propio? Eh, yo soy de pueblo. Muero de frío, maestro. Hoy es lunes y encima arranca el invierno. No es un día de mierda, diga la verdad. Espectacular, espectacular. El mejor día porque es mi cumpleaños. ¡Opa! ¿Cuánto cumple, maestro? 57. ¿Qué día de mierda le tocó hoy? Falta que pierda Uruguay hoy de noche pasarlo completito porque... Ahí gana 3 a 0. ¿Pero qué se piensa? Que por su cumpleaños Uruguay va a dar tres pases seguidos. ¡Vamos arriba! Que te viene lindo, maestro. Maestro, una pregunta. Buenos días. Si yo le doy 20 mil pesos, ¿me alcanza para ir hasta una playa de Brasil para escaparme de este frío o no me alcanza? Alcanza, alcanza. ¿Alcanza? Una de Floripa, por ejemplo. Sin ningún problema. Si me lleva, le convivo con una caipirinha, viejito. ¿Eh? Debería. Vamos arriba. ¿Qué por qué diga el invierno, eh, señora? Y pensar que hay gente que le gusta, que ama el invierno. Estamos todos locos. Diga la verdad. Eso. Eso mismo. De remate. De remate. Es como la gente que le gusta la menta granizada en vez de dulce de hecho. Estamos todos locos. Que pasen bien, señora. Estamos. Acaba en frío. Y hay gente que ama el invierno, ¿me entendés? Hay que matarlo a todos. Hay que ponerlo en el estacionamiento, la tienda y prendernos fuego. Bueno, bueno, acá pago un poco de extremo, pero sin duda hay gente que está mal. Esa es la misma gente que le pone a ganar a pizza. La misma gente que come menta granizada. Toda esa gente está mal. Pasa de uva. Pasa de uva a las empanadas. Estamos todos locos. Vamos arriba. Matro, una pregunta. ¿Todo bien? Cobré 20 mil pesos el aguinaldo. Si te los doy. ¿Me llevás hasta Brasil a alguna playita? No, con tu hermana te llevo. No. Con tu hermana te llevo. No. Con tu hermana te llevo. No. Bueno, alguna vez uno se iba a enojar y bueno, acaba de suceder. Se enojó el tachero.